Buenas noches, es un placer saludarlos y darles la bienvenida a la mejor información del eje cafetero y norte del valle. A continuación los invitamos a conocer los hechos que son noticias para este miércoles 21 de marzo en el Triángulo del Café. 8 años de prisión deberá pagar John Wilder Osorio por el homicidio a cuchillo de un habitante de calle en el sector A del Parque Industrial. De 36 víctimas de la trata de personas en Colombia, 10 son del departamento de Risaralda. También preocupa a las autoridades la prostitución de jovencitas venezolanas. En los próximos meses la huella digital será obsoleta en Colombia, avanzando hacia la biometría con reconocimiento facial. Hoy en la campana. En medio de esta carrera presidencial se van conociendo algunas encuestas de intención de voto para mirar con detenimiento. Y en deportes. Espere nuestra emisión de hoy, los detalles de la jornada que se disputó la primera del año en la Liga de Clubes del Tenido y Mesa de Risaralda. El hallazgo de cinco aviones en el aeropuerto Matecaña de Pereira con inconsistencias en documentación, el desmantelamiento de una olla del microtráfico en el barrio El Dorado y las capturas en las últimas horas de cinco personas por porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes hacen parte de nuestro resumen judicial de este miércoles. En las últimas horas fue desmantelada una olla de droga que se encontraba ubicada en el barrio El Dorado de la ciudadela Cuba de Pereira. Allí fueron capturadas cuatro personas, tres mujeres y un hombre de 25, 28, 29 y 31 años de edad respectivamente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de arma de fuego. Dentro del allanamiento fueron hallados al interior de la vivienda más de 600 dosis de marihuana tipo Cripa y una paca de prensa lista para ser dosificada para un total de 3.100 gramos de alucinógeno, además de elementos empleados para el pesaje, empaque y dosificación de la sustancia. Asimismo les fue hallado un arma de fuego tipo revolver. Sí, aquí pudimos incautar más de 160 mil gramos de estupefacientes, seis capturas, un arma de fuego. Tuvimos un trabajo articulado con nuestra Fiscalía General de la Nación a través del grupo élite contra el microtráfico donde pudimos capturar a estas personas. En este momento se encuentran calificados con el tema de tráfico de estupefacientes y es un duro golpe a estas estructuras que venían delinquiendo en la distribución de alucinógenos en el sector de Cuba. En hechos aislados durante el fin de semana, la Policía Antinarcóticos de Pereira hizo una revisión exhaustiva de las aeronaves que arribaron en las últimas horas al Aeropuerto Internacional Matecaña. Allí fueron encontrados cinco aviones que presentaban irregularidades administrativas. Las autoridades anunciaron que continuarán haciendo un seguimiento a este tipo de casos, sobre todo luego de que hace algunos días, tres jets privados llegaran a la ciudad con ciudadanos mexicanos sin saber a qué venían a la capital. Se hizo una operación durante el fin de semana con nuestra Fuerza Aérea, donde pudimos hacer la verificación de todas las aeronaves en el aeropuerto de Pereira con el tema de la legalidad. Aquí pudimos tener cinco aeronaves en forma administrativa que tienen inconsistencias. Ese es un trabajo encabezado por nuestra Fuerza Aérea colombiana y que se pudo hacer a través de la Dirección de Impuestos Nacionales, nuestra Policía Antinarcóticos y la Policía Nacional. Finalmente fue capturado un hombre cual momentos antes se movilizaba en un vehículo tipo automóvil con destino a la ciudad de Pasto Nariño y al momento de realizar el respectivo registro personal, se le halló oculto en el compartimiento adaptado en el tablero del automotor un arma de fuego tipo pistola marca CZ calibre 9 milímetros con dos proveedores y 14 cartuchos. El hoy capturado fue dejado de manera inmediata a disposición de la autoridad judicial en donde deberá responder ante un juez de control de garantías por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, municiones y accesorios. La investigación por seis homicidios que la Fiscalía le está adelantando a alias May, cabecilla de la banda delincuencial Los Patos y quien se encuentra purgando una condena de 25 años de cárcel y la captura además en las últimas horas de dos personas involucradas en el secuestro y la extorsión de un agricultor del sector de La Dulcera en Pereira, también hacen parte de nuestro compendio de orden público en Pereira. La Policía Judicial del CTI de la Fiscalía Rizaralda, en coordinación con el Gáula Militar, lograron la captura de dos personas más que estarían involucradas en el secuestro y extorsión a un agricultor residente en el barrio La Dulcera de Pereira en febrero pasado. Se trata de Robinson Ocampo Vázquez y Jorge Eliezer Londoño, quienes fueron privados de la libertad como medida de aseguramiento, el primero en la cárcel y el segundo en su domicilio. La denuncia se instauró el 6 de febrero del año en curso, cuando la víctima narró que varias personas, una de ellas ya detenida, el 3 de ese mismo mes, irrumpieron en su casa y mediante el uso de armas de fuego tuvieron retenidos a los miembros de su familia, incluidos dos menores de edad, por espacio de varias horas, con el argumento de una presunta deuda. Fue así como obligaron a un miembro de su familia a conseguir 500 mil pesos para lograr su liberación. Los sospechosos quedaron de regresar el sábado 10 de febrero por la suma de 3 millones 500 mil, momento en el que se efectuó la captura de Robinson Giraldo. En otros hechos, Manuel Fernando Godoy, alias May, que delinquía en Arabia y Altagracia, con regimientos de Pereira y quien era cabecilla de la organización delincuencial Los Patos, se enfrentará a su tercera condena, esta vez por seis homicidios y dos tentativas de homicidio. Esto se suma a la condena que está purgando de 25 años de prisión por concierto para delinquir. Los 37 integrantes de la organización que él lideraba, detenidos en septiembre de ese mismo año, preacordaron con la Fiscalía por concierto para delinquir en 2016, siendo el primer caso en la historia de la entidad que un grupo tan numeroso haya sido condenado en una sola audiencia. Finalmente, a la pena de ocho años de prisión, fue condenado John Wilder Osorio por el homicidio cometido con arma blanca de Carlos Albeiro Enado, conocido como el mono, el 8 de mayo del año 2015 en el sector del barrio Parque Industrial de Pereira. Los hechos ocurrirían por problemas de estupefacientes que tenían víctima y victimario, ambos habitantes de calle. La dirección de gobierno y gestión del Ministerio del Interior reveló en Pereira que 36 personas afectadas por el flagelo de la trata de personas, 10 pertenecen al departamento de Risaralda, preocupando a las autoridades el aumento de las víctimas de origen venezolano. La directora de gobierno y gestión del Ministerio del Interior, Sandra Patricia Devia, estuvo en Pereira hablando sobre la trata de personas. Manifestó que el 56% de las víctimas de este flagelo en el país proviene del eje cafetero de 36 personas afectadas en Colombia, 10 son de Risaralda. El tema de hoy es visibilizar la trata de personas, no solo como el fenómeno que socialmente se conoce de trata externa, sino también la trata interna de ciudadanos colombianos y de ciudadanos extranjeros, que ocurre también. El eje cafetero representa el 56% de los fenómenos de trata de personas a nivel nacional. En materia de trata externa, a destinos como China, como Japón, como Europa Central, o inclusive el Caribe. En materia de trata interna, fenómenos con fines laborales, no solo sexuales, en la minería ilegal, y sobre todo población menor, como población menor de edad, vulnerable. La trata interna también se da en los casos de ciudadanos extranjeros como los venezolanos, con fines sexuales y con fines laborales. Y tenemos que establecer una ruta de atención urgente, pronta, dentro de nuestros protocolos de lucha contra la trata de personas, de esta nueva modalidad de trata interna de ciudadanos extranjeros. Vamos a construir con Rizaralda un piloto para atender este fenómeno. Acá tenemos la primera víctima de sarampión, justamente en esta región, y son ciudadanos venezolanos. Tenemos que tener una ruta de atención, pero también un protocolo con las autoridades, con la personería, el Ministerio Público, las gobernaciones y las alcaldías. Asimismo, dice que existen dos tipos de situaciones, la trata externa y la trata interna de personas. La trata externa se presenta cuando las personas viajan con distintos fines de explotación fuera del país, con destinos como China, Japón e incluso el Caribe, pero se viene registrando también con intensidad la trata interna, con temas como la minería ilegal y la población menor vulnerable. Aseguró que los venezolanos son los que están siendo más afectados actualmente por la trata de personas, ya que son víctimas fáciles porque están en situación de irregularidad y las redes se aprovechan de esta situación. Hay un subregistro de 36 casos del año pasado, 10 son de Risaralda, pero solo del año pasado, del contexto nacional, tenemos unas cifras adicionales que están relacionadas con fines laborales, no solo con fines sexuales, y la trata externa, que no está incluida toda en estas estadísticas, porque muchas veces dependemos de la denuncia en los consulados a nivel internacional. La funcionaria explicó que esto no es un tema de moda ni social, que al contrario es un delito que está produciendo más de 32 mil millones de pesos anuales. Dice que este fenómeno se centra en el ex cafetero, porque los delincuentes buscan las zonas donde hay menos empleo. Las redes y las organizaciones criminales buscan cooptar la necesidad laboral de hombres y mujeres, no solo mujeres, también de hombres, para sus fines. El eje cafetero y el norte del valle, incluido Antioquia también, son lugares que sirven para propiciar este tipo de delitos, porque las redes están ligadas a otras actividades criminales, están ligadas al narcotráfico, están ligadas al tráfico de armas, y donde abundan estructuras criminales que cometen estos delitos, tienen la cadena completa del negocio de la trata ligada a otras estructuras criminales. Adicionalmente, donde también el desempleo o el subempleo son registrados con mayor índice, pues las ofertas de trabajo no formal fuera del país, tienden a ser potencializadas por estas estructuras criminales. Finalmente, dijo que las redes sociales están ayudando para que los menores e incautos caigan en estas falsas promesas de trabajo. Claro, porque ahora se contacta a las personas a través de redes sociales, tenemos el grooming, que es una modalidad de contacto a menores y de acoso a través de redes sociales, y con la facilidad de ofrecer trabajo a las víctimas a través de estas redes. Los invitamos a que cuando tengan una oferta de trabajo de este estilo, se contacten con la línea del Ministerio del Interior 01-8052-2020. En esta línea les damos orientación y podemos apoyarlos en una información que les permita entender si la oferta de trabajo es válida o es una oferta de trabajo con fines de trata de personas. En un trágico accidente de tránsito falleció la reconocida maestra quindiana Magnolia Castillo Escobar, la cual viajaba en compañía de su esposo y un nieto, los cuales resultaron heridos. En un trágico accidente perdió la vida la maestra quindiana Magnolia Castillo Escobar, quien transitaba junto a su esposo y su nieto en un automóvil que chocó contra un tractocamión, en vía que comunica el quindío con el Valle del Cauca. La familia regresaba de Cali y la señora Magnolia Castillo recibió los primeros auxilios y fue trasladada a un hospital de la ciudad de Cali, donde falleció producto de la gravedad de sus heridas. La profesora enseñó varios años en la institución educativa Las Acacias. Su esposo, Guillermo Quintero, es pensionado de la Universidad del Quindío y permanece hospitalizado bajo pronóstico reservado. CNC Noticias consultó a expertos infectólogos para tratar el tema de los casos registrados en el país del sarampión, para que no hayan alarmas injustificadas y especialmente para no estigmatizar a los ciudadanos provenientes de Venezuela. Colombia había sido declarada territorio libre de sarampión autóctono en el 2014. El último brote de sarampión en Colombia fue en el 2011, cuando se reportó un caso importado y cinco secundarios. El caso más reciente fue en el 2015, también importado. Debido a esta situación y de los dos más recientes casos en el país, uno en Santa Rosa de Cabal, mucha gente en Risaralda está en alerta y preocupada. Surgen preguntas como si los adultos mayores se deben vacunar y qué tan peligrosa es esta enfermedad. Bueno, ¿qué te contamos del sarampión? El sarampión y para aclararle a la comunidad que no debemos de estar tan alerta, sino más bien estar educada y con conocimiento de lo que es el sarampión. El sarampión es una enfermedad transmitida por gotitas de saliva y que se llega muy fáciles por el aire y con las personas que están contagiadas tenemos mucha facilidad de contagiarnos. Por eso es importante que todas nuestras mamás se acerquen a las instituciones de salud a llevar nuestros niños a vacunar. ¿Cuáles son esos niños que debemos llevar a vacunar? Todos nuestros menores de cinco años que se encuentren atrasados en esquema de vacunación. Por ejemplo, los niños de un año que no tengan esquema completo de vacunación, los niños de 18 meses que no tengan esquema de vacunación completo y nuestros niños menores de cinco años que no tengan esquema de vacunación completo. Cabe resaltar también mamás que los niños menores de 11 años que no tengan en su esquema de vacunación triple viral se deben de acercar a cualquier institución prestadora de salud que tenga el servicio de vacunación para que allí le coloquen la vacuna de la triple viral. Ana Yolima Sánchez, enfermera de la Secretaría de Salud de Pereira, explicó que esa enfermedad, si bien puede llegar en algún momento a afectar a los adultos, en la actualidad los más vulnerables son los menores de cinco años. Cuando nosotros decimos que un adulto tiene sarampión es porque ya hay una complicación severa dentro del municipio, pero los más susceptibles en este momento son toda nuestra población menor de cinco años. Como un factor de riesgo allí, como parte de los adultos, todos los trabajadores de las instituciones prestadoras de salud, por ejemplo donde consultamos en urgencias, nosotros como trabajadores y profesionales de la salud estamos con esquema de vacunación porque eso nos lo exigen cuando vamos a realizar la contratación y fuera de eso por parte de la ARL es también la responsable de contribuir a esa vacuna a los profesionales de la salud. Es muy importante tener claro cuáles son los síntomas para acudir inmediatamente al médico. Fiebre alta, tos persistente y brote, ese es como uno de los síntomas, el brote y la fiebre alta y ya después a eso viene la conjuntivitis y ya otros síntomas que el principal de este es la fiebre y el brote. ¿Qué decimos cuando el sarampión, casi todo el mundo pregunta que si el sarampión puede producir la muerte? Es importante cuando no cuidamos un sarampión es porque ya más o menos tenemos mil contagiados dentro del municipio o en una ciudad, ¿cierto? Pero si nosotros somos responsables como ente territorial y las instituciones prestadoras de salud no van a haber muertes de sarampión en el país. Sánchez fue enfática en recordarle a los padres de familia llevar a sus hijos menores de 5 años a aplicarle la vacuna contra el sarampión o la tripleta viral si tienen menos de 10 años. Mira, nosotros como Secretaría de Salud no podemos hacer todo lo que tiene que ver con la vacunación extramural pero sí tenemos instituciones que nos apoyan como son la S-Salud Pereira con las tres unidades intermedias que es el Hospital de Kennedy, el Hospital de la Unidad Intermedia del Centro y el Hospital de San Joaquín y los puestos de salud aledaños donde se está haciendo jornadas de vacunación extramural como es Caimalito, Puerto Caldas, Altagracia, Arabia y el puesto de salud de Boston y en el Parque Industrial. Tenemos más información para todos ustedes, pero antes vamos a una pequeña pausa para comerciales y ya volvemos. Llegó a Pereira lo que estabas esperando, New People Fitness, gimnasio y entrenamiento funcional. Dale a tu cuerpo lo que necesita en salud y bienestar, somos tu mejor opción. Zona cardio, zona musculación, TRX, pilates de piso, rumbaterapia, aeróbicos, step, entrenamiento funcional, power jump, clases personalizadas y mucho más. Info 324-9579-317-517-0343 o visítanos en la calle 20, número 324, segundo piso. New People, rompe tus límites. Este 2018 en Risaralda, ¡vamos con toda! Para llevar los servicios de salud a las zonas más apartadas del departamento. Por eso entregaremos cuatro unidades móviles de salud y una para la prevención de cáncer de mama y cervix que se suman a las siete dadas a los municipios en 2017 con una inversión total de 3.135 millones de pesos beneficiando a risaraldenses como Hernán Salazar. Bueno, es muy importante para nosotros porque somos muy enfermos y eso no se ha llegado a ver. Por lo tanto, le agradecemos altamente al gobernador. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Mi nombre es Guillermo Hurtado, soy beneficiario del Mínimo Vital Gratis. El programa Mínimo Vital Gratis de Agua ha permitido para mí un apoyo económico que me ha beneficiado de tal manera que me está ahorrando el pago de una de las facturas. El Mínimo Vital es real. De eso tan bueno, si dan tanto. Conoce más en www.minimovitalgratis.com Este 2018 en Risaralda, ¡vamos con toda! Mejorando nuestros indicadores económicos y la confianza inversionista. Así lo reconoce Rafael Puyana, vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad, tras la ubicación del departamento en el segundo puesto nacional en el PIB, con un crecimiento del 5.3%. El hecho de que Risaralda haya crecido más del doble que el promedio nacional es una muy buena noticia para todos, sobre todo porque se está generando empleo y oportunidades para la gente de Risaralda. Ese es el tipo de cosas en las que ojalá más gobernadores en todo el país estuviera bien. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud, inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles, Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento, Villa Olímpica, informes al 337-5810. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la Declaración Anual de Impuesto de Industria y Comercio. Secretaría de Hacienda. Es la capital de leche. Te tenemos el reto para el 2018. Practica diariamente estos hábitos saludables. Realiza ejercicio. Acumula 150 minutos de actividad física a la semana. Consume más frutas y verduras y menos grasa, sal y azúcar. Elimina el consumo de tabaco y evita el consumo de alcohol. Clávate las manos con agua y jabón. Piensa positivo. Que tu única adicción sean las ganas de vivir. Y si vas a manejar, que seas sin una gota de alcohol. Rizaralda me siempre me doblan. Este 2018 en Rizaralda vamos con toda. Acompañando la preparación de nuestros deportistas a través de la contratación de 32 entrenadores para 29 disciplinas. Con una inversión aprobada por el gobernador Sigifredo Salazar cercana a los 2.100 millones de pesos. Así lo reconocen los entrenadores como John Jairo Londoño de la Liga Rizaraldense de Judo. Por primera vez y gracias al apoyo del señor gobernador, se han invertido más de 2.000 millones de pesos en la contratación de todos nosotros los entrenadores. Esto es muy importante porque nos permite asegurar toda la preparación de los deportistas a los Juegos Deportivos Nacionales. Gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora. Legón Telecomunicaciones te trae Winesport, el canal de todos los deportes. El canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano. El canal que todos querían. Ya está aquí y te lo trae Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Finca Cafetera El Pereque, alquiler por días o semanas. Un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, direct TV, Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Verea la renta en el corregimiento de Compia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descanso en el eje cafetero. Este 2018 en Rizaralda, ¡vamos con toda! Para llevar los servicios de salud a las zonas más apartadas del departamento. Por eso entregaremos cuatro unidades móviles de salud y una para la prevención de cáncer de mama y cervix, que se suman a las siete dadas a los municipios en 2017, con una inversión total de 3.135 millones de pesos, beneficiando a rizaraldenses como Hernán Salazar. Bueno, es muy importante para nosotros porque somos muy enfermos y eso no se ha llegado a ver, por lo tanto le agradecemos altamente al gobernador. Gobernación de Rizaralda, Verde y Emprendedora. La biometría, que es el sistema de reconocimiento humano basado en características físicas de los seres humanos, utilizando principalmente en las notarías del país, ha impedido que en las últimas semanas se hayan cometido más de 500 delitos como fraudes, suplantación de identidad y falsas autorizaciones para sacar del país a menores de edad. La biometría es básicamente un sistema automatizado de reconocimiento humano basado en las características físicas y comportamiento intransferible de las personas. En Colombia y sobre todo en las notarías, se utiliza esta herramienta por medio de la huella digital. Durante el 2017, se identificaron más de 24 millones de acotaciones, validaciones de identidad. Mire, con la biometría, cero fraude. El sistema que usa la Unión Colegial de Notariado, con Certicámaras y con los franceses, con ID3, y bajo la tutela de la restaururía, es cero fraude. Quiero decirles que la base de datos de la restaururía es perfecta, no tenemos ningún fraude, ni hay posibilidades de que ocurra un fraude, de eso pueden estar seguros los colombianos. Yo respondo por el sistema biométrico nuestro. La acogida, hoy el usuario es el que le pide al notario. Yo quiero biometría porque hay plena seguridad, que Pedro es el que se identificó como Pedro y que Juan como Juan. Es el primer país del mundo que en un sector como el notarial tiene la biometría con un reconocimiento tan importante por fuera del país como por dentro. En el país se lograron impedir 500 posibles delitos de fraude, como la suplantación personal, robo de identidad, falsedad personal, fraude en promesas de compraventa o falsas autorizaciones para la salida de menores de edad en el país. En Risaralda se realizaron más de 259 mil cotejos de identificación a través de la biometría. Las notarías en donde más se utilizó este sistema fue la sexta del círculo de Pereira. Pero a la biometría llegamos no porque queramos, sino que tenemos que llegar. Eso es una herramienta mundial de todos los países. Y aún más, ya la biometría por la huella prácticamente entra a ser obsoleta. Ya entramos en la etapa de la biometría por reconocimiento facial. Miren, los aeropuertos, las visas, los pasaportes, todo se consigue con biometría, los permisos. Entonces, no nos podemos distanciar de la aplicación de esta tecnología. Según Álvaro Rojas Charri, presidente de la Unión del Notariado en Colombia, próximamente la huella digital será obsoleta e ingresará al país la biometría con reconocimiento facial. Mire, nosotros ya tenemos el software desarrollado con los franceses, con ID3. Vamos a hacer las pruebas a los periodistas, se las vamos a presentar en junio-julio, que es nuestro congreso en la ciudad de Bogotá. Y queremos entregarle al país esa opción. No está reglamentada todavía en el país, pero allá tenemos que llegar. Momento de conocer cuál será el estado del tiempo en Pereira, Manizales y Armenia para este jueves 22 de marzo. No está reglamentada todavía en el país. También es hora de enterarnos sobre cuál será la restricción vehicular mañana en las principales capitales del eje cafetero. Continúan moviéndose en los diferentes partidos políticos de Rizaralda con miras a las elecciones, a la presidencia de la República, donde cambiar se ha vuelto la constante. Para conocer estas transformaciones, llega a CNS Noticias, Marco Antonio Pérez y su campana. Cordial saludo, bienvenidos a la campana. Primer campanazo. Finalizando esta semana, previa a la Semana Santa y después de las elecciones parlamentarias, se empiezan a conocer algunas encuestas de intención de voto presidencial elaboradas por empresas encuestadoras, contratadas por varios medios de comunicación. Hay que mirarlas todas con detenimiento, observando su ficha técnica y el momento en que fue elaborada. Concretamente, hoy se comenta en varios medios de comunicación una encuesta elaborada por la empresa Janjas, en donde los resultados muestran a Iván Duque con un 40% de favorabilidad, Gustavo Petro con el 24%, Sergio Fajardo con el 9% y Germán Vargas con el 6%. Un ostensible crecimiento de Duque, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Un medio de comunicación escrito, bien lo dice, es prácticamente una encuesta de boca de urna. Es decir, esta encuesta empezó a recoger información tan solo tres, cuatro días después del domingo 11 de marzo, donde estaba todavía muy candente el tema de las consultas internas, donde ganó por amplia favorabilidad el candidato del uribismo Duque, por encima inclusive de Petro. Simplemente, esta encuesta refleja lo que piensan los colombianos después de la elección del Parlamento y de las consultas internas. Es decir, falta todavía mucha agua por correr bajo el puente. Y sobre todo, la definición de los partidos fuertes en las elecciones de Parlamento, como la U, el Partido Conservador, para ver a cuál candidatura presidencial apoyarían. Es decir, después de Semana Santa, en esas encuestas se irá conociendo una real tendencia de los más opcionados para ganar en primera o ir a la segunda vuelta en esta presidencial. Segundo, campanazo. Y a propósito de las elecciones parlamentarias y en el departamento, llama la atención una reflexión que tienen que hacer varios partidos. Ganadores sin llegar a curul o perdedores. Por ejemplo, él mira un importante crecimiento, inclusive senadora del eje cafetero. Es importante que se reúnan, miren sus posiciones de cara a las elecciones regionales y cuál es el papel que van a jugar ahí. Otro es el partido de la U, que pierde con el ex senador Soto y pierde la curul también con el representante Didier Burgos. Después de que entregue la curul, tiene que este partido de la U llamar a una colegiatura. Y como dicen por ahí, el jefe es el que tenga credencial. Es decir, en ese escenario, los diputados, los tres diputados de la U, encabeza por quien sacó mayor votación, Juan Carlos Valencia, y empezar a recomponer el partido de la U, porque hay una votación importante ahí, cerca de 30.000 votos que juegan, que jugarán en las elecciones regionales. Partidos para reflexionar y revisar su estructura de militancia. Tercer campanazo. Y estamos en pleno periodo ejecutivo del Congreso de la República. Se han presentado varios proyectos de ley. Es decir, los senadores que van terminando su periodo tienen trabajo. Algunos de esos, el proyecto que presentará el gobierno de quitar tres ceros al peso colombiano. Algunos tienen detractores, otros lo apoyan. Tiene que revisarlo con detenimiento el Congreso de la República. También algunos proyectos relacionados con justicia. El tema de la erradicación de los cultivos. El tema de la reglamentación de la justicia. También a propósito de la negociación con las FARC. Algunos temas que tienen que abordar y dejar culminado y concluido el Congreso de la República. Es decir, trabajo tiene. Hoy suena en la campana los preparativos que hace la Iglesia Católica en Pereira y la misma alcaldía previo a la Semana Santa. Pereira es epicentro. Como ciudad religiosa, varias ciudades del país se caracterizan por eso. Y se está preparando con las procesiones en la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza. Y también la convocatoria a los turistas que tradicionalmente llegan en esta época religiosa para compartir esa fiesta de recogimiento y oración aquí en el departamento de Risaralda. Hoy nos suena en la campana el complejo llamado que ha hecho la Procuraduría General de la Nación. El tema de los líderes sociales. Vuelve y dice, la del mismo Ministerio Público, le está quedando grande al Gobierno Nacional proteger a los líderes sociales. Reiterativamente se escuchan amenazas, asesinatos y están vulnerando los derechos. Parece que no está dando lo realmente importante el Gobierno Nacional para la protección de la vida y los derechos fundamentales de los líderes sociales. Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, han hecho ese llamado y se necesitan acciones contundentes para proteger la vida de estos defensores de derechos humanos y líderes sociales en todo el territorio nacional. Síganos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, compartan sus dudas, sus inquietudes, sus denuncias. Con gusto aquí las recibimos. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. El resumen de la actividad física, el deporte y la recreación nos la trae Alexander Guarín en la sección de deportes. Hola, buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en CNC Noticias. Hoy miércoles, 21 de marzo de 2018, se disputó la primera jornada de la Liga de Clubes de Tenis de Mesa que organiza la Liga Ristraldense de este deporte y que obviamente reúne a los mejores exponentes de este deporte, de esta disciplina en el departamento de Ristraldense. Se disputó la primera jornada de la Liga de Clubes, evento realizado por la Liga Ristraldense de Tenis de Mesa que reúne a los clubes del departamento. Esta es una vitrina que sirve para que se jogueen los nuevos talentos que se descubren gracias al trabajo de instructores en varios municipios de Ristraldense. Pues la verdad es un honor porque hasta ahora nos han dicho que somos una de las primeras niñas que han llegado hasta acá porque este deporte no ha estado tan marcado en el municipio. Bueno, pues la verdad aporta mucho físicamente, psicológicamente, conozco muchas personas, lugares. Bien, porque antes yo llegaba del colegio y me metía al televisor, entonces ya vengo al cole y practico todos los días tenis. Lo que más me gusta es que puedo disfrutarlo compartiendo porque el tenis de mesa para mí es el mejor deporte que hay. Entrenando mucho, es de mucha disciplina y por parte de los deportistas es responsabilidad mucho a nivel de valores, se ha adquirido valores de disciplina, compañerismo, respeto. Bueno, se siente una ansiedad muy grande, es muy bueno y uno se siente orgulloso de representar al municipio para poder salir adelante. Los entrenadores dedican su trabajo a pulir con grandes recompensas a estos jóvenes deportistas que encontraron en la raqueta una razón para seguir adelante, focándose como personas y hacerle el quite a vicios y malas compañías. Primero que todo, hay que tener muy en cuenta que los niños que tenemos en Santuario son nuevos, están empezando proceso, están en ese momento que se encuentran acá, están disfrutando, que es primero que todo. Segundo, están participando en un deporte muy bonito. Sí, exacto, un avance importante, hemos visto de todos los niveles novatos avanzados, hemos encontrado niños que tienen demasiado talento de diferentes municipios, esperamos contar con ellos en los próximos torneos también tanto departamental como nacionales y encontrarnos también en los Juegos Superate Intercolegiados. Es importante porque ellos si se quedan jugando solo en el pueblo pues no es mucho, lo alcanzan porque van a jugar los mismos contra los mismos, ¿cierto? Entonces la idea de traerlos a este tipo de eventos es que ellos puedan joguearse, puedan mirar nuevos estilos porque cada persona juega diferente. Entonces la idea es que ellos miren estilos de jugadores de todo el departamento y así vayan aprendiendo, vayan conociendo y vayan practicando lo que ven porque el tenis de mesas también es muy visual. Y traemos para ustedes las incidencias del compromiso de Deportivo Pereira en la noche del martes por el Torneo Águila en el Fútbol de Ascenso de Colombia. Deportivo Pereira cayó en el cierre de la quinta jornada del Torneo Águila midiéndose a Cúcuta Deportivo. El equipo motilón abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo con un estupendo cobro de tiro libre convertido por James Castro que puso el balón lejos del alcance del portero Mate Caña. El empate de Deportivo Pereira llevó a los pies de Diego Echeverry que se barrió para cazar un pase en profundo tras el regate de Roy Castillo. Al minuto 44, Jonathan Agudelo puso el 2 por 1 resultado con el cual culminaría el compromiso. Con esta victoria, Cúcuta Deportivo es el nuevo líder del torneo mientras que los equipos del eje cafetero se desploman en la tabla. Deportes Quindío ocupa la casilla número 9 mientras que Deportivo Pereira ocupa el puesto número 11 del actual Torneo Águila 2018. En la próxima jornada, Deportes Quindío recibirá a Universitario de Popayán el próximo sábado 24 de marzo a las 3 y 30 de la tarde en el Estadio Centenario de Armenia. Mientras que Deportivo Pereira recibirá a Valledupar en el Estadio Hernán Ramírez Villegas el próximo 26 de marzo a las 6 de la tarde. Y por supuesto traemos para ustedes toda la actualidad del deporte de la región. El futbolista riseraldense José Heriberto Izquierdo que juega en la primera división de Inglaterra fue convocado a la selección Colombia para los dos juegos amistosos ante Francia y Australia preparatorios para el Mundial de Rusia 2018. Izquierdo, de excelente presente en el club británico Brickton recibe la confianza del técnico argentino José Néstor Peckermann tras haber jugado 25 partidos en la actual temporada y haber convertido 4 goles. El primer partido será ante el seleccionado de Francia este próximo viernes 23 de marzo y el martes 27 será ante el representativo de Australia. El boxeo riseraldense figuró a nivel nacional y esta vez coronó dos campeones en un mismo torneo en el Campeonato Nacional Juvenil en Pasto. Los medallistas dorados fueron Jimmy Zúñiga en la división de 69 kilogramos y Kevin Puerta en los 52 kilogramos. Zúñiga venció en el primer encuentro a un rival del Tolima y en el segundo a uno de Bolívar Meca del boxeo en Colombia. Este es su segundo título nacional teniendo en cuenta que el año pasado se coronó como Campeón Nacional Junior y que ya tuvo su estreno en competencias internacionales en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Chile. Los dos jóvenes boxeadores fueron preparados por el entrenador Jude Frankie Granada de la Liga de Boxeo de Risaralda. Esa es toda la información deportiva que tenemos para ustedes en CNS Noticias hoy miércoles 21 de marzo de 2018. No se muevan porque después de este corte comercial continúa CNS Noticias con más información. Que tengan una feliz noche. Llegó a Pereira lo que estabas esperando New People Fitness gimnasio y entrenamiento funcional dale a tu cuerpo lo que necesita en salud y bienestar somos tu mejor opción zona cardio, zona musculación TRX, pilates de piso rumba terapia aeróbicos, step entrenamiento funcional power jump clases personalizadas y mucho más info 324 9579 317 517 0343 o visítanos en la calle 20 número 324 segundo piso New People rompe tus límites Este 2018 en Risaralda vamos con toda para llevar los servicios de salud a las zonas más apartadas del departamento por eso entregaremos 4 unidades móviles de salud y una para la prevención de cáncer de mama y cervix que se suman a las 7 dadas a los municipios en 2017 con una inversión total de 3.135 millones de pesos beneficiando a risaraldenses como Hernán Salazar Bueno, es muy importante para nosotros porque somos muy enfermos y eso no se ha llegado a ver por lo tanto le agradecemos altamente al gobernador Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora Gobernación de Risaralda La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla 25 años dedicados a la natación programas para todas las edades y niveles de aprendizaje iniciación, formación, especialización deportiva actividad física y salud inscripciones abiertas convenios con empresas horarios flexibles Club de Natación Flamingo Orgullo Deportivo del Departamento Villa Olímpica Informes al 337-5810 Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios Pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10% de descuento o un 15% si en el 2017 pagó oportunamente Secretaría de Hacienda Este 2018 en Risaralda ¡Vamos con toda! Beneficiando a cerca de 5.000 adultos mayores y madres gestantes con nuestro programa de alimentación social Paz en los 14 municipios del departamento buscando con ello garantizar la seguridad alimentaria de personas como Gilberto Jaramillo Quiero darle unos agradecimientos al señor gobernador por este plan de alimentación y nos fortalece porque pues muchos abuelitos de la tercera edad estamos desamparados y con este plan pues nos vemos fortificados en esta forma Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora En el Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira se hizo la presentación del Risaralda Bird Festival dando un abre bocas de lo que será Inició el año pasado con los 50 años del departamento este año ya mucho más organizado ya más entidades acompañándonos empezando con la Alcaldía de Pereira pero también está la Cárden están los restantes municipios del departamento de Risaralda la Gobernación Aquí en la Universidad de esos días vamos a presentar un videomapping va a haber avistamiento de aves en todo el departamento van a haber varias rutas de avistamiento Entre el 17, 18 y 19 todos los días ocho tours diferentes tenemos la ruta de la Dagnis Turquesa que es acá en el Jardín Botánico tenemos la ruta de la Pava Caucana que es acá en Pereira en el Santuario de Flora Utunquim Valla tenemos la ruta de la Vance de Tatama que es en Pueblo Rico en el Cerro de Montezuma eso es el Chocó Risaraldense la parte del Chocó Biogeográfico tenemos la ruta de la Tángara Aurinegra que es en Mistrató tenemos la ruta del Saltarín Dorado en Apía tenemos la ruta del Saltarín Cuelli Dorado en La Virginia la ruta del Gallito de Roca que es en Belén de Umbría y la ruta del Lorito de Fuertes que es en llegando cerca a la Laguna de Lotún en el municipio de Santa Rosa de Cabal en Unicentro también va a haber exposición fotográfica y también va a estar el mariposario un mariposario itinerante Bonita Farm va a estar presente allí los cinco días para que puedan llegar los niños uno espera que con esto la gente se concientice aprenda sea tengan el corazón el cuidado la protección y el respeto por nuestros recursos naturales la invitación es para que disfrutes del Risaralda Bird Festival 2018 de este 15 al 19 de marzo para que puedas explorar la diversidad de aves que tenemos en nuestro departamento Te tenemos el reto para el 2018 Practica diariamente estos hábitos saludables Realiza ejercicio acumula 150 minutos de actividad física a la semana Consume más frutas y verduras y menos grasa sal y azúcar Elimina el consumo de tabaco y evita el consumo de alcohol Clávate las manos con agua y jabón Piensa positivo que tu única adicción sean las ganas de vivir Y si vas a manejar que seas sin una gota de alcohol Este 2018 en Risaralda ¡Vamos con toda! En el avance de construcción de la segunda etapa del Teatro de Santa Rosa de Cabal en el que la gobernación de Risaralda ha invertido cerca de 2.300 millones de pesos para entregarles a los santarrosanos como Darío Ramírez un lugar adecuado para sus actividades culturales Sí, de hecho me parece muy buena labor por parte del gobernador muy importante para el municipio que haya teatro aquí en Santa Rosa o que no tenga que desplazarse a la ciudad de Pereira Gobernación de Risaralda verde y emprendedora Legón Telecomunicaciones te trae Green Sport el canal de todos los deportes el canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano el canal que todos querían ya está aquí y te lo trae Legón Telecomunicaciones tu mundo sin fronteras Este 2018 en Risaralda vamos con toda brindando mejores espacios para la ocupación del tiempo de nuestros niños tras la ejecución de 16 obras de infraestructura educativa y deportiva en Pereira Dos Quebradas Balboa La Celia Mistrató Quinchía Belén de Umbría Santuario y Apía con una inversión superior a 6.600 millones de pesos para beneficiar a jóvenes como Vanessa Botero estudiante del Colegio San Francisco de Asís de Pereira queremos agradecer al gobernador por tener en cuenta a la institución en este proyecto ya con la cubierta terminada podemos hacer actividades Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora Finca Cafetera El Pereque alquiler por días o semanas un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza a tan solo 15 minutos de Pereira cómodas habitaciones para 16 personas con baño privado DirecTV Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero vereda La Renta en el corregimiento de Compia informes 317 438 1038 Finca El Pereque la mejor opción para su descanso en el eje cafetero Este 2018 en Risaralda vamos con toda para llevar los servicios de salud a las zonas más apartadas del departamento por eso entregaremos 4 unidades móviles de salud y una para la prevención de cáncer de mama y cervix que se suman a las 7 dadas a los municipios en 2017 con una inversión total de 3135 millones de pesos beneficiando a risaraldenses como Hernán Salazar bueno es muy importante para nosotros porque somos muy enfermos y eso no se ha llegado a ver por lo tanto le agradecemos altamente al gobernador Gobernación de Risaralda verde y emprendedora Más de 3 mil estudiantes de instituciones educativas de los municipios de Riosucio Anserma y Risaralda en Caldas se verán beneficiados con recursos del fondo de adaptación para la construcción de nuevas plantas físicas con recursos de fondo de adaptación se construirán 6 instituciones educativas en el departamento de Caldas donde se beneficiarán más de 300 estudiantes en municipios como Riosucio Risaralda y Anserma de verdad para nosotros es muy placentero estar aquí el día de hoy haciendo entrega de esta magna obra para la comunidad de resguardo indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña unas comunidades que sufrieron fuertemente el conflicto armado del país que sufrieron fuertemente con el invierno del 2009 al 2011 y que tuvieron afectaciones grandes en infraestructura comunitaria el día de hoy gracias al apoyo del fondo de adaptación del doctor Guido Echeverri Piedraíta el tesón y el perrenque de nuestro secretario de Educación Departamental el doctor Fabio Hernando Arias y toda la comunidad de la institución educativa María Fabiola Larcojano quien se ha preocupado por buscar que nuevamente esta sede vuelva a florecer Padres de familia celebran la inversión que permitirá que estudiantes de la zona rural y comunidades indígenas cuenten con espacios propicios para el aprendizaje Bueno, para las comunidades de todo este entorno del resguardo Nuestra Señora Candelaria La Montaña nos encontramos en la comunidad de La Esperanza donde hoy estamos finiquitando una obra muy importante para la educación en nuestro territorio como es la entrega de este megaproyecto para los estudiantes de toda esta zona donde están las comunidades de Cábarga La Palma La Florida Ubarba el mismo Esperanza y seguramente que muchas otras comunidades aledañas van a ser de vital importancia para la educación Mucho tiempo tuvieron que esperar las comunidades para contar con una institución educativa en adecuadas condiciones ahora permitirá que los niños y niñas de Río Sucio puedan fortalecer sus conocimientos Desde la Secretaría de Educación Departamental se reitera el compromiso de entregar las instituciones con su respectiva dotación en lo que significará una mejor educación para 3.000 estudiantes del Departamento de Caldas Bueno, esta semana estamos entregando cuatro establecimientos educativos que han sido construidos por el Fondo de Actación Estos fueron proyectos por valor de 8.000 millones de pesos Vamos a hacer entrega de la sede de Fabiola Largo del municipio de Río Sucio la escuela Pimentel de Anserma la Trinidad en Risaralda y vamos a entregar la de Crisóstomo en Aranzazu Quedan pendientes por entregar Alto Nubia de Anserma y el colegio de Arauca que está en un 70% en su construcción Estas obras son obras muy importantes que van a ayudar a la calidad educativa es una población grande de 340 estudiantes acá en Río Sucio más la población de los otros colegios estamos hablando de una población cercana a 2.000 estudiantes en todos los tratamientos educativos que se van a beneficiar con estos seis proyectos esperamos pues que sean del deleite de la comunidad son obras muy bien hechas con una interventoría muy rigurosa y vamos a estar haciendo acompañamiento a las comunidades para firmar el acta de entrega tenemos extranimientos dotados solamente van a quedar algunos pendientes de elementos de los laboratorios de física y química que el gobernador ha estado comprometido a entregarlos todos los extranimientos con dotación es un placer haber contado con su sintonía hasta este momento en CNC Noticias nos veremos este jueves con más información del Triángulo del Café en el canal de Nuestra Gente feliz noche de Nuestra Gente de Nuestra Gente de Nuestra Gente de Nuestra Gente de Nuestra Gente